Horóscopo de Capricornio para hoy, sábado 3 de diciembre de 2022. Capricornio, puede que tengas buenas noticias, sobre todo en el ámbito del trabajo. Debes armarte de paciencia si esperas respuestas, pero llegarán. Si empleas la imaginación en tus tareas, te irá de maravilla, no te cortes. En el amor vas a tener unas ideas muy claras y acertadas, te irá bien. Podrías tener algún problema de origen emocional, intenta relajarte un poco. Gracias a tu persistencia vas a poder conseguir lo que quieras en este día. Tu intuición te ayudará mucho estos días si confías en ella, déjate llevar. Tu energía física está totalmente restablecida, vas a estar con ánimo y actividad. Te vendría bien dedicarte más atención estos días, te lo has ganado. Tu estado de ánimo es sereno y equilibrado, y de salud te encuentras bien ahora mismo. Tienes que relajarte y evitar las tensiones, que no te conducen a nada positivo. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en videntes.com, las mejores videntes por teléfono.